Las cámaras del siglo XVI, el escudo del pericadro astunto, están los braceros, que eran estos elementos utilizados para la calefacción y hacen la parte de las techumbres más culturales rurales y representaciones de rostros españoles, de rostros americanos. Están también las escenas de las cacerías y su frente fauna africana, animales de este siglo XVI se reconocían. Y los espejos, con estos dos, los cuales eran para hacer visitar la roca.